En las horas cansadas Con el rumor de las olas Con los ojos abiertos Y el alma apagada Con el calor De la noche Con el fuego templado En las sábanas frías En la tormenta De calma En las mentiras Del sueño Estrangulando La noche Estrangulando La noche En las horas En las horas Cansadas Las olas Respiran Como elefantes Dormidos Como elefantes Dormidos En las horas Dormidos El amor Amén. Amén. Amén.